En las fiestas de la boda todo es felicidad, más el vino que han traído pronto se va a acabar. María Jesús se acercó, no tienen vino, ¿qué vas a hacer a ti y a mí? Qué mujer no ha llegado a un mil que hacer. Más la madre dijo a los cielos, haced lo que os diga Él. Jesús dice a los criados, seis tinajas acá traeré. Echen agua en las tinajas, dejándolas volván, pronto tendremos el vino y el amor de presentar. Los criados llevan vino hasta el viñado y el maestro extrañado al esposo llamó. Se estila en todo lugar. Dar lo bueno luego el mal y en esta boda encontré. Lo mejor para el final. En Cana de Galilea un milagro obró, fue el primero de los muchos que haría el Señor. Cana, 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 Cana. ¿No? No. Gracias por ver el video.